bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es marcos ramírez y hoy vamos a conocer sobre el documento administrativo memorándum conoceremos también las partes de este documento y los pasos a realizar para crear este tipo de documento memorándum que se utiliza mayormente en las oficinas públicas y privadas así que acompáñame a conocer de este documento administrativo comenzamos definiendo lo que es el memorándum y esto es una comunicación de uso más bien interna dependiendo del tipo de obviamente de institución que la elabora este documento lo tramita o lo envían las gerencias o departamentos a los empleados para informar sobre algunas medidas tomadas o para conocimiento de alguna novedad pocas palabras solamente este documento se utiliza en la empresa para informar de algunos detalles a los empleados algunas actividades y demás solamente se usa de forma interna dentro de las partes del memorándum tenemos la primera que es a es la persona o dirección o el personal a quien se le va a dirigir de la persona o departamento que lo envía o lo elabora luego tenemos el asunto que trata de la idea principal de lo que contiene ese memorándum la fecha el día el mes y año cuando se va a enviar dicho documento el cuerpo el contenido y el mensaje que se desea informar luego tenemos el texto de despedida la despedida que podemos concluir con atentamente cordialmente entre otras la firma y el cargo ahí mismo luego tenemos las iniciales mecanográfica lo cual le permite a ustedes observar la responsabilidad de quien lo envía y quien lo ha digitado en mayúsculas las iniciales de la persona que lo está enviando y en minúsculas la y si las iniciales de la de la persona que lo digitó si es necesario o si usted va a agregar un documento se le pone abajo de las iniciales la palabra anexo y luego el nombre de dicho documento y de ser necesario las iniciales cc que significa con copia eso es para enviar una copia a otro departamento o a otra persona aquí mostramos un ejemplo de un memorándum esta sería la estructura vamos ahora a conocer los formatos y los pasos para realizar el documento memorándum aquí entonces en nuestra hoja timbrada ya elaborada el primer paso es presionar la combinación control y les recuerdo que le permite a ustedes seleccionar todo en este caso no tenemos nada pero el objetivo es eliminar los espacios que predeterminado viene con word por ende primero lo vamos a eliminar pulsando la combinación control y luego en donde está la opción estilos ahí dentro vamos a localizar la opción que se llama sin espacio elegimos aquí lo tenemos en este caso dice sin espaciado en la computadora de ustedes tal vez diga sin espacio y sería la misma opción automáticamente todos los espacios se reducen y comenzamos a trabajar ponemos el tipo de letra tiny roman inmediatamente o podemos utilizar arial escribimos entonces la palabra memorándum podemos escribir en minúscula no hay problema más adelante vamos a ver cómo se pone en minúscula en mayúscula lo sombreamos dándole doble clic le ponemos negrita control n subrayado control s podemos aumentarlo el tamaño como es el título de 16 a 20 en este caso vamos a ponerle 18 luego lo ponemos en mayúscula pulsando la opción o combinación shift f3 varias veces hasta que se convierta en mayúscula luego presionamos la combinación control t para que se ubique en el mismo centro de nuestro documento lo ponemos un poco más abajo dándole dos veces a enter o una sola vez que quede un espacio entre la hoja timbrada o membrete para que dé un espacio en blanco ahí como te notarán ya nuestro título memorándum tiene los formatos que vimos acá el tipo de letra 18 negrita subrayado y centralizado y obviamente también lo vemos en mayúscula podemos poner con shift f3 o con este botón bueno ya creado nuestra nuestro título principal nos ubicamos al final de la palabra memorándum y presionamos tres veces enter 1 2 y 3 inmediatamente presionamos control j control j control j justificado para que el cursor se coloque aquí a la izquierda todos recuerden que es este botón desactivamos la negrita control en el nuevamente la desactivamos control s como ustedes notarán todas ellas estaban activas entonces le podemos dar a estos botones o pulsando control n y control s ponemos el tamaño de letra de 12 a 14 en este caso lo voy a poner en 14 ya luego de configurar esta parte comenzamos a escribir la primera parte del memorándum que es a pulsamos tres veces tabulación 123 y colocamos los dos puntos shift punto o alterna al 58 le damos un espacio y y comenzamos a escribir a quien va dirigido este memorándum en este caso a todo el personal administrativo terminamos ahí dos veces a enter 12 luego ponemos lo que es el de este el remitente o sea quien lo envía de otra vez pulsamos tabulación tres veces 1 2 3 ponemos los dos puntos y esto es de la dirección dirección administrativa no colocar la tibia aquí dos veces a enter 12 colocamos el asunto y aquí no hay que contar o ya no es necesario contar las tabulaciones la tabulación a la podemos ubicar que ésta queden alineadas con los dos puntos ponemos los puntos y sería el asunto de una ampliación la ampliación y remodelación de la planta física excelente nuevamente dos veces a entel 1 2 vamos la fecha la abulación varias veces hasta que quede alineado y ponemos la fecha que se va a enviar no la fecha de hoy ni cuándo usted lo realizó sino la fecha que usted lo va a entregar por ejemplo en tarde agosto del 2000 23 ese es el formato que se debe de utilizar para las fechas no abreviado sino ese que tenemos ahí dos veces a entel y otra vez las tabulaciones que quede alineado ahí y comenzamos a digitar nuestro cuerpo del memorándum no se dice muy cordialmente les informamos que nos hemos visto cuando lleguen ahí no hay que pulsar ente el que automáticamente está ya justificado y el world lo va a bajar a la siguiente línea automáticamente o le den a gente el dentro recuerden de cada uno de los textos o párrafos y seguiremos digitando no lleguemos al final del primer párrafo pulsamos dos veces a entel otra vez porque entre cada párrafo hay que dar dos veces entel y otra vez las tabulaciones hasta que quede alineado con las demás que están ahí arriba comenzamos entonces o seguimos nuestra digitación de este documento al terminar los dos párrafos pues nuevamente pulsamos dos veces a entel uno dos tenemos ahora atentamente o sea la despedida la ponemos en el centro ponemos atentamente luego de atentamente pues hay que dar cuatro enter uno dos tres cuatro se dejan esos esos cuatro espacios entonces para dar una oportunidad darle espacio a la persona del sello y que usted tenga el espacio para su firma entonces la firma le podemos aplicar negrita y subrayado recuerden control n y control s ahí está natividad mateo licenciada natividad mateo desactivamos la negrita y el subrayado y lo desactivamos y ponemos el cargo de esta persona ahí está le damos dos veces a enter para colocar las iniciales mecanográficas que siempre irán en la parte izquierda ponemos las primeras iniciales en este caso la persona que lo está enviando en actividad mateo por ende que colocarlo en mayúscula n m porque ella es la que lo está enviando luego ponemos lo que es el slash para colocar quien lo digito en este caso mr marcos ramírez en este caso lo estoy digitando lo está digitando este servidor dos veces a enter ya después de ahí ahí se puede colocar recuerden lo que es aneso si obviamente lo tiene esto no es obligatorio y también aquí podemos colocar lo que es cc que es con copia si usted se lo va a enviar le va a enviar una copia a otro departamento u a otras personas es importante saber también que los párrafos deben de estar justificados si ustedes ven que lo encuentran así como ustedes notarán esta parte que está desalineado eso significa que no está justificado cuando usted activó esta opción por eso ahorita vimos que active el justificado con control j si le damos a control j como usted notará miren como nuestros párrafos se alinean solamente los párrafos de nuestro documento administrativo deben de estar justificados y ahí tenemos nuestro primer modelo de nuestro memorándum así terminamos esperando que hayan entendido paso a paso como realizar este ejemplo de nuestro memorándum hasta una próxima y se me cuidan y se me cuidan mucho bendiciones gracias y 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